Ideal para quienes viajan por negocios. El proyector LED WVGA Portátil M1 de ViewSonic ofrece la potencia y el rendimiento en un paquete portátil. Solo coloque el proyector del tamaño de su mano en su maletín o mochila y salga a la ruta como si fuera a la oficina. La configuración es fácil. La base inteligente integrada gira 360 grados para que pueda colocar el proyector en cualquier ángulo. Cuando esté listo para realizar la presentación. La base inteligente se dobla para cumplir la función de tapa para la lente que se enciende de forma automática cuando se abre y se apaga cuando se cierra. La fuente de luz LED proporciona más de 30.000 horas de tiempo de uso y una batería integrada ofrece hasta 6 horas de energía para que pueda usar el proyector en presentaciones y reuniones sin el desorden de los cables. Una ranura para tarjeta microSD integrada y un puerto lector USB tipo A permiten mostrar documentos, videos y otro contenido multimedia sin tener que conectarse a una PC. Y para datos rápidos, audio, video y carga con cable, cuenta con un puerto USB tipo C. Para presentaciones multimedia más inmersivas, los altavoces duales Harman Kardon ofrecen sonido envolvente para que su público esté más compenetrado. Independientemente de lo que realice su empresa, el proyector portátil M1 de ViewSonic permite que realice increíbles presentaciones aún en movimiento. Para obtener más información, visite www.viewsonic.com.